Comisang no puede comunicarse es un manga creado por Tomojito Oda, lleva publicándose desde mayo de 2016 y hasta la fecha, abril de 2023, cuenta con 396 capítulos, también con un dorame estrenado en septiembre de 2021 y una adaptación al anime que de momento lleva dos temporadas. ¿Qué pasa gente? En el mundillo del manga hay varias historias que empezaron su camino como un one shot, como un capítulo piloto que sirve para saber si la historia llama o no la atención, historias como One Piece, Jintama, Naruto, que hoy en día son bien conocidas, empezaron así y Comisang no puede comunicarse es una de ellas. Su one shot fue publicado en septiembre de 2015 y no fue hasta mayo de 2016 que empezó su serialización, por supuesto con sus debidos cambios y es por eso que hago este video, ya que si bien el one shot o episodio piloto de Comisang no puede comunicarse, mantiene la esencia de la historia, nos da una versión muy diferente del inicio de esta. Antes de empezar con el resumen de este episodio piloto no olvides de suscribirte y dejar tu like, ya que si hay apoyo estaré subiendo más videos así, también si tienes una, deja tu recomendación para en el futuro hacer un video similar de otra historia, y recuerda que en la descripción tendrás más contenido interesante. La historia daría inicio con alguien dando una descripción de la chica a la que toda la preparatoria idolatra, Comisang, una chica hermosa que luce elegante estando de pie y admirable cuando se sienta, una chica a la que muchos confiesan su amor así como la chica que hacía esto mismo en la entrada de la preparatoria, pero solo la persona que la describía sabía que la entre comillas perfecta Comisang tenía una muy mala habilidad para comunicarse, por supuesto quien estaba comentando esto era un estudiante que se especializaba en interpretar las situaciones, Tadano Shigeo, quien vio a la chica que intentó confesarse a Comisang huir de esta última pensando que le estaba rechazando con una mirada fría, algo que los demás también pensaron, pero que no les importó ya que ella era Comisang, sin embargo, al ver que Comisang se quedaba inmóvil con una mirada fría pensaron que estaba molesta y huyeron, todos excepto Tadano quien la saludó, pues ya lo sabía, que para Comisang decir una simple palabra, la hacía sentir como si su corazón se estuviera rompiendo. Tadano le preguntó a Comis que por qué vio a los estudiantes con enojo, a lo que Comis respondió, pero lo hizo de una forma muy corta y Tadano no entendió que dijo, por eso le preguntó por detalles y entonces Comis le soltó el texto a un máximo explicando que básicamente esa no era su intención, Comisang a veces no decía lo suficiente, y a veces decía demasiado. Tadano y Comis solían reunirse algunas veces a la semana fuera de la escuela con la esperanza de mejorar la habilidad para hablar de Comis, esta vez se reunieron en un restaurante familiar y como ven, esta solía ser la forma en que lo hacían para tener su charla, no estando frente a frente a Comis le resultaba más fácil hablar, el problema estaba en que a Comis no se le ocurrió un tema del que hablar, y primero intentó hacer una de esas preguntas difíciles de responder, pero que usualmente no la harías así como así, en este caso era la de ¿Qué comerías? ¿Curry con sabor a caca o caca con sabor a curry? Por supuesto Tadano no le dejó formular toda la pregunta y le dijo a Comis que se avergonzaría al llegar a casa si hacía esa pregunta, un golpe directo para ella, a Comis no se le ocurrió un tema por más que lo pensó así que Tadano le sugirió hablar de algo que le haya sucedido últimamente, Comis lo pensó por un momento y contó ciertas cosas que le habían sucedido, como la vez que un vecino fue entregarle algo a su casa, dicho vecino que estaba encantado de que la hija de la familia lo recibiera pronto se arrepintió, pues Comis había estado cocinando y sin querer dio una impresión amenazante cubierta de salsa de tomate, sosteniendo un cuchillo en la mano y con su mirada fría provocada por sus nervios, luego recordó el como pensando que se estaban riendo de ella, miró de reojo a un grupo de compañeros de clase, lo que provocó que uno de los chicos, quien pensó que Comis lo regresó a ver molesta por el ruido, golpeara a los demás compañeros para que se callen, luego habló de la vez que ayudó a un hombre a recoger su pañuelo, en donde se puso nerviosa pues casi tocó la mano de ese hombre, esto como era de esperarse creó un malentendido pues miró al hombre con una mirada amenazante provocada por los nervios, sin embargo, ella no lo sabía, pero el tipo arrojó su pañuelo con el objetivo de hablar con ella, y finalmente recordó que casi le sucedió uno de los malentendidos más clásicos, una chica que no conocía se acercó a ella como si la estuviera saludando, a lo que Comis con dudas decidió ignorarla, buena decisión, pues esa chica estaba saludando a alguien detrás de ella, refiriéndose a esto último Comis le preguntó a Tadano que hacer la próxima vez que se encuentre en una situación así, a lo que Tadano le dio la respuesta más lógica, que bastaba con regresar a ver si había alguien detrás de ella y ya, respuesta a la que Comis se sorprendió pues no sabía que eso se podía hacer, con eso Tadano cuestionó el hecho de si acaso Comis era tonta, Comis se disculpó al pensar que la conversación fue aburrida, y por el hecho de no poder hablar bien, a esto Tadano respondió que no era así, que ella pudo hablar normalmente y que hablar acerca de sus errores era un buen tema para escoger, Comis tartamudeando le agradeció, y Tadano desde su posición no podía ver que expresión estaba haciendo ella, pero sabía que era la misma de siempre, retrocediendo en el tiempo hace tres meses, Tadano no sabía nada sobre Comis, pero un encuentro inesperado, los juntó de forma… muy poco ortodoxa, sí, Comis lo atropelló con su motoneta, Tadano tenía las piernas jodidas, pero su dolor se fue momentáneamente cuando la chica que lo atropelló se quitó el casco, ella era hermosa, pero al instante le entró el miedo pues esa chica no dejaba de mirarlo fijamente sin decir nada, y ya para rematarlo arrastró de los pies como si fuera a deshacerse de él, Comis había llevado a Tadano al hospital, y después de que este fuera atendido fue a ver a Comis quien lo estaba esperando en la sala de espera, Comis intentó disculparse, pero más parecía que estaba amenazando a Tadano para que no hable de lo sucedido, Tadano sin entender lo que sucedía y también asustado por la mirada amenazante intentó irse, pero Comis lo sujetó la manga y esforzándose dijo que es mala comunicándose, esto mordiéndose la lengua en el camino, intentó disculparse de nuevo solo para volver a dar esa mala vibra de estar amenazándolo, pero Tadano habiendo escuchado la anterior dijo que entendía que no puede expresar sus pensamientos, con esto dicho intentó irse de nuevo, pero Comis sin decir una palabra se atravesó en su camino, él iba para la derecha y ella también, él iba para la izquierda y ella también, hasta que finalmente Tadano fue atrapado y entonces descubrió algo, pues Comis empezó a disculparse mientras estaba de espaldas a él, Tadano se puso de forma en que pudieran estar de frente, pero entonces Comis dejó de hablar, Tadano entonces volvió a ponerse fuera del punto de vista de Comis y entonces esta continuó hablando, fue aquí que el tipo con toda sinceridad y también escandalosamente, dijo que ahora entendía que ella no podía hablar si hacían contacto visual, Tadano se disculpó por decir eso último imprudentemente y decidieron sentarse de espaldas al otro, Tadano quería preguntarle por qué es que no podía comunicarse haciendo contacto visual, pero al pensar que alguien como él no tenía el derecho de hablar con alguien tan hermosa como ella, y el posible rechazo que esta le daría, no pudo decir nada, pero para su sorpresa fue Comis quien empezó a hablar, ella dijo que no había ido al viaje escolar de la secundaria, que nunca tuvo amigos y que hasta la secundaria estuvo bien con eso, pero que eso cambió cuando tuvo que formar grupo para el viaje escolar, se dio cuenta de que si no hablaba con nadie pensarían que era una solitaria así que intentó hablar con ellos, pero no pudo, lo intentó varias veces, y al darse cuenta de que por si ella no era de las personas divertidas con las cuales hablar, y pensando que el viaje escolar es un lugar para que todos se diviertan, ella había llegado a una conclusión, no quería arruinar el entusiasmo de todos, y por eso no fue al viaje escolar a pesar de que si quería ir, habiendo escuchado eso Tadano se quedó en silencio y entonces habló, dijo que de cierta manera la entendía, ya que él tampoco era bueno hablando, y que de hecho una vez un amigo le había dicho que sus temas de conversación eran aburridos, y que debía leer las situaciones, Tadano dijo que se preguntó a sí mismo como es que iba a saber que es lo que la otra persona quiere escuchar, añadió que se sintió desalentado y decepcionado, que había veces que quería hablar y al mismo tiempo no quería, escuchando eso Comi sin previo aviso se puso de pie y se despidió, Tadano de inmediato antes de que se fuera le sugirió que fueran amigos de conversación, que podían verse de vez en cuando, Comi se quedó en silencio y debido a eso Tadano intentó retractarse diciendo que lo que dijo fue raro y que estaba bien si ella no quería, pero contrario a sus bajas expectativas, Comi movió su cabeza de lado a lado dando a entender que no era una molestia, y finalmente asintió a la propuesta de Tadano antes de irse, así mientras la distancia entre ellos se ampliaba, ambos se sonrojaron y se alegraron de haberse hablado, en la mañana al día siguiente de que la chica se le confesara, Comi recibió otra confesión de esa misma chica, esta última se disculpó por haber huido sin antes de escuchar su respuesta, y bueno, a diferencia de antes Comi aceptó sus palabras, y dando su mejor sonrisa se dispuso a escuchar a la chica quien... se desmayó de pie del miedo, Tadano quien veía la situación sabía que Comi-san era muy bella, que luce elegante estando de pie y admirable cuando se sienta, que es alguien que, con solo dar tres pasos al exterior, muchos le confesaban su amor, pero, también sabía algo que muchos desconocían, y es que a pesar de que ella quería, Comi-san no puede comunicarse. Y eso sería todo gente, ¿qué tal les pareció? Como verán el inicio de la historia es muy diferente, aunque mantiene la esencia, se nota además que hicieron algunos cambios en la trama, como por ejemplo, que Comi puede hablar con alguien siempre y cuando no mantenga contacto visual, cosa que en la historia oficial no es así, ya que en esta incluso hablando por celular le cuesta hablar, también aquí da la sensación de que la primera idea para la relación entre Tadano y Comi, era que estos fueran reuniéndose fuera de la escuela o en situaciones en las que pudieran estar solos, ya que no se menciona que sean compañeros de clase, de hecho dan a entender que no se conocían hasta que Comi atropella a Tadano. Por cierto, reciclaron la escena de Comi y Tadano hablando de espaldas, aunque de forma diferente, esto sucede antes de ir al viaje escolar, en donde Comi cuenta su experiencia en la secundaria, no lo hacen como tal sentado de espaldas al otro, pero sí que casi es de la misma forma, no recuerdo si sucedió más escenas así, pero esta sin lugar a dudas es bastante similar. Otro dato que quizás no lo notaron, es que este diseño de Comi no aparece en ningún momento, al menos como lo conocemos ahora, ya que sí podemos ver una versión similar, más no igual. Hay también en una imagen en este capítulo, podemos ver como Comi ve de lejos a Tadano con un amigo, esto posiblemente también fue una idea para iniciar la relación con Tadano uniendo la escena de cuando Comi lo atropella, algo así como que Comi, teniendo este problema para hablar que tiene, se fijó en Tadano quien contrario a ella, se relaciona con todo el mundo, por eso pensando en, ya sea pedirle ayuda a Tadano con su problema de comunicación, o hablar con él, que es una persona que habla con cualquiera, que podría incluso relacionarse con alguien como ella, intenta acercarse a él, pero no sabe cómo ni cuándo, es debido a esta duda constante, que cuando lo ve por la calle mientras vive en su motoneta, Comi nerviosa y sin saber qué hacer a continuación, ya que este era un momento perfecto para hablar con él, termina atropellando a Tadano sin querer, y esto se hubiera revelado por Comi en el futuro, quizás cuando ya estén saliendo, bueno esto ya es toda mi suposición, pero posible es, y bueno gente ya saben, dale a like, comparte, comenta, suscríbete, únete al canal para apoyarme, y conmigo será hasta la próxima, venga nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!